40 años lleva sin mantenimiento el único distrito de riego y drenaje que tiene Colombia. En la Cámara de Representantes se han realizado debates que buscan frenar los daños que año tras año dejan las inundaciones en más de 3.000 hectáreas agrícolas. En la Cámara de Representantes se aprobaron oficialmente dos audiencias públicas que pondrían sobre la mesa los más de 40 años de falta de mantenimiento del distrito de drenaje en el Valle de Simundoy, en el Putumayo. Carlos Ardila, representante por el departamento, denuncia que la falta de cuidado ha provocado graves inundaciones en más de 3.000 hectáreas agrícolas, afectando a productores de cuatro municipios de la parte alta del departamento. Los agricultores van a vivir una nueva tragedia. Vamos a registrar afectaciones nuevamente en ganadería, en cultivos de frutas, en cultivos de vegetales, de hortalizas y también hay afectaciones materiales, no solo a cultivos. Hemos registrado afectaciones a viviendas en esta temporada de lluvia. Son cerca de 65 kilómetros y cuatro canales artificiales los que conforman este distrito de drenaje. Su funcionalidad lo hace único en el país. Distinto a la mayoría de distritos en el país que son distritos de riego, es llevar agua a una zona para que esa zona sea cultivable. Aquí tenemos el efecto inverso, es sacarle agua a esa zona para que pueda ser cultivada. Poco a poco este sistema ha perdido la capacidad de sedimentación, proceso que separa los sólidos del agua. Por esta razón las inundaciones son frecuentes en la zona y cerca de 2.500 productores enfrentan a diario dificultades técnicas, sociales y ambientales. Pasó la temporada de lluvias, bajamos la guardia y al año siguiente nuevamente en temporada de lluvias volvemos a atender, pero en medio de invierno. Por eso es importante la audiencia, para que construyamos hoja de ruta. ¿De qué va a pasar con el distrito de drenaje en el mediano y en el largo plazo? Mina Agricultura, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Putumayo y demás entidades competentes, estarán citadas en las dos próximas audiencias para dejar atrás las soluciones temporales y buscar alternativas que corten de raíz esta problemática que pareciera eterna para los agricultores.